¡Hay tiro en la casa, el bolseo! Es el gran marido de rica, el bolseo. ¡Hay tiro en la casa, el bolseo! Bienvenidos amigos Raspalibers, esto es Arraspar la Lona, él es mi maestro, sensei, valedor y cuaderno doble raya, Rafa Ayala, yo César Castro y vamos a hablar de Vox, mi Rafa. Como debe de ser, bienvenidos a este recinto sagrado de la testosterona, de la progesterona, de la metafetamona, de la... A ver, saca. De la de guayaba. Aquí activando. No, mis queridos Raspalibers, nos extrañaban, nosotros los extrañábamos, no sé si ustedes nos extrañaban, pero nosotros a ustedes sí, pero un montón, así, qué bueno que ya estamos de regreso. Me dice, César, hay cualquier cantidad de chismes, eso me gusta, hay información sí, pero hay chismecitos de ese sabroso que da para el tema de la especuliadera que es el deporte nacional. Los extrañaba una gruesa, o sea, doce docenas. Ay, luego, luego, acá. Sí, es cierto. Cuando mi jefe estaba yo, chavito, güey, iba y compraba al mercado una gruesa de cañas. Exactamente. Ahí lo tienes con la caña y todos felices y contentos. Que no es lo mismo una gruesa de cañas que... Vamos a hablar de boxeo. Que en gruesa... Sí, ah. Mi Rafa, ¿qué crees que hay ahorita en República Dominicana? Exatlón, no, apenas barro, sí que es el mes que entra. ¿Cómo se llama el otro, el del Warrior? ¿En la isla? ¿Survivor? No, tampoco. La isla es en Turquía. La isla es en Turquía. ¿Qué hay en Dominicana? No hay béisbol tampoco. La convención anual de la Organización Mundial de Boxeo. Sí, es cierto. Oye, y ahí están todas las figuras. Toda la raza está por allá. Y ahí está toda la perrada, y ahí está toda la banda, y ahí está toda la... Sí. Muy bueno, muy bueno. Ahí está que el Oscar y el vaquero. Oye, temas interesantes. Caso concreto, y para empezar, la foto donde salen bien abrazadotes, mi vaquero Navarrete y mi compadre Oscar Valdés. Huele a revancha, mi Rafa, huele a revancha, porque eso implica espectáculo para los mexicanos y buenas bolsas para mis compadres. ¿Te acuerdas que cantado vale doble? Sí, exactamente. En cuanto se bajaron del cuadrilátero, ¿qué dijimos en la mesa de transmisión? Que ahí iba a haber revancha. Tú estabas ahí, ahí estaba yo. Dije, a ver, el paso inmediato, nada más que se nos interpuso el señor Conceizao, el paso inmediato es la revancha entre estos dos, porque ninguno de los dos se va a pandear, ninguno de los dos se va a rajar, en este caso Oscar, que fue el más arandeado, no se va a echar para atrás, y sabe que es una pelea que le puede entregar buen billete, y que si la llega a ganar o a dar una actuación mejor que la que tuvo, porque el vaquero sí le pasó por encima, yo creo que es una nueva oportunidad para volver a brillar y para volver a estar en los cuernos de la luna. Ahí te va, fíjate, el 16 de noviembre va Vaquero contra Robson Conceizao, que Robson Conceizao fue el que le ganó a Oscar Valdés en un torneo amateur y después Oscar Valdés le ganó en una defensa de título. Que es la preliminar de Shakur. Exactamente, y en la estelar va Shakur contra Edwin de los Santos, entonces el Vaquero va contra Robson, si gana, o como sea, contra Oscar Valdés, y después, si el Vaquero sale avante de esos dos compromisos, ¿cómo te caería ahora sí contra Shakur por un título en la cuarta división? O sea, tú lo estarías calentando más. Yo creo que directamente, si gana Shakur y gana el Vaquero, ese es el cue para decir, van estos dos, porque es la pelea que todos queremos ver, es la pelea que los organizadores y los promotores quieren montar, es la pelea que puede generar varo, más que Oscar Valdés en contra del Vaquero Navarrete. Ahora, que si Shakur, nunca ha tenido tan cerca de Shakur al Vaquero Navarrete, ese día lo va a ver ahí a pie de cuadrilátero, si Shakur dice, ay güey, este sí me puede romper mi mandarín en gajos, entonces yo creo que sí le diría, no, 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 ahorita no, y le extendería un poquito más. Es que el Vaquero tiene lo necesario para vencer a Shakur Stevenson, y eso Shakur todavía no lo sabe, porque yo estoy seguro que él ni siquiera ha echado un oclayo a San Juan, Citlaltepec, Zumpango, Estado de México, pero cuando estén compartiendo la misma función en el mes de noviembre, como dices perfectamente, mi Rafa, ahí se va a dar cuenta de quién es. Ahí, que le esté cayendo el sudor. Exactamente. Oye, este yo nomás lo veía todo despatarrado, pero ya vi que sí está bien. Ahí, ahí vas a ver lo que es amar a Dios en tierra. El Shakur, el Shakur va a estar acá calentando, o en el vendaje, o le van a estar leyendo las reglas, los de la comisión, va a estar atento, pero mira, con el rabillo del ojo va a estar viendo la tele en los vestidores, y va a estar viendo al Vaquero Navarrete, y ahí la va a pensar, mi Rafa. O sea que... Así, mira. Así va a andar. Está complicado, pero mira, es una pelea que todos queremos ver, y ojalá y cuaje. Salieron fechas importantes, salió la nueva pelea de Naoya y Noe. ¿Cuándo va a pelear el monstruo? Ahí sí nos la pusieron complicada, porque es para cerrar el año, en los últimos días de diciembre. Entonces, a la hora de que tú quieras entregar los premios a peleador del año, pues vas a tener que esperar a que pelea el monstruo. Como en los Óscares, pues un año, lo entregas ya después, porque ya se votó, ya se hicieron los papeles, pues qué. Pero mira, el monstruo definitivamente tiene que estar en lo más galardonado de este 2023, y ojo, porque se están en juego los cuatro cinturones, entonces también si llega a perder el monstruo, no les quiero decir que no va a perder, eso de una vez se los adelanto, no va a perder. Y también tenemos ahora, en la misma convención de la OMB, ¿quién crees que es el rival mandatorio al título? Bueno, no al título, ya me regañó Don Lama, no es rival, no reta al título, reta al boxeador. ¡Munguía! ¡Munguía! ¡Ah, uno de los cuatro que tiene el Canelo! El de la OMB. El de la OMB, sí es cierto, lo pusieron hasta... Pero mira, sabemos que muy difícilmente respetan las clasificaciones, a fin de cuentas se organizan peleas, pues por lo que deja Varo, y ahorita Canelo no creo que vaya a enfrentar a Jaime Munguía, ojo, no quiero decir que no lo quiera enfrentar, simple y sencillamente son caminos diferentes. Acuérdate de mí, yo sigo insistiendo, Terrence Crawford, mediados del año que entra, quizá para la de mayo, ok, septiembre, Terrence Crawford. Y después de eso, cualquier cosa puede pasar. Ahí te va mi Rafa, ahí te va, Raspalibers, ahí les va esto. En la pelea de Saúl Canelo Álvarez, en la más reciente... Ahí estaba Terrence Crawford. Cuando se corona a Saúl Canelo Álvarez, el cinturón que se queda Saúl y el que se pone, es el de la OMB, en una primera instancia. Sí, ahí hubo... No les voy a decir quién es mi fuente, pero me lo dijo clarito al día siguiente en la mañana. Mi Rafa, tú viste... No, 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 ya... Señor Ayala, ¿ya vio usted cómo el Canelo, el primer cinturón que agarró, no es el verde y oro, como generalmente sucede, sino ahora fue el de la organización de boxeo? Eso, y lo vimos en el aeropuerto, cuadro por cuadro, en la repetición. Tuk, 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 sí es cierto. Lo vimos la jefa y yo, no me va a dejar mentir. Ni sabe, está platicando. Entonces, ¿no se te haría raro que pudiese ser, que acatase, en un supuesto, esa clasificación y que sí aceptara la mandatoria? No, yo creo que antes se enfrenta a Terrence Crawford. Yo, Rafael Ayala, es lo que creo. A fin de cuentas, el que tiene la última palabra es Saúl Álvarez. Y el contrato, ¿no? También. Y el contrato también. Tyson Fury, que tiene pelea en noviembre, no, en octubre, tiene pelea en octubre. Ya casi 24 contra Engano. Sí. Sí. Y lo que todos queremos, Tyson Fury en contra de Usyk, que sí se va a cuajar. Cuando estábamos en Las Vegas para la pelea del Canelo, ahí salió. Sí pelean porque sí pelean. La única duda que tienen es de diciembre o enero. Ojalá es en enero. Es que yo me quedé con ganas de ver Fury y Joshua. No más por el puro morbo del Gypsy King. Joshua iba a andar como perro a periodicazos, corriendo por todo el cuadrilátero. No tienen nada que hacer en el mismo cuadrilátero. Pero ¿a poco no hubiera estado divertido? For the best of the British. Ver cómo lo traía y así. ¡Órale! Oye, y la otra que todavía no se puede hacer, y yo es por la que mato, por la que... ¡Ay! Es la que quiero ver. Mi Beterbiev en contra de mi Vibol. No más no se puede cuajar. Va a pelear Beterbiev, pero hasta enero. Y va a pelear no contra Vibol. Va a pelear contra Callum Smith. Por Dios, señor Smith, usted no tiene que hacer nada en el mismo cuadrilátero que Beterbiev. Le van a arrancar la cabeza desde su raíz. ¡No lo haga! Están del vuelo, pero no están del forje. Sí, no, no. No, no, no. Beterbiev es una máquina de soltar. ¿Qué valor? Y la verdad. ¿Qué valor? Pero sí, Beterbiev está dos escalones arriba de... Pero escalones como de la pirámide del sol, de esos que son grandotes. Y este sábado ya nos vamos, pero antes tenemos que... Nos estamos yendo a Mérida. Vámonos ya. Nos va a dejar el vuelo. Nos estamos yendo a Mérida. Para que vean que sí es cierto. Carlita Piciosa, me prestas tantito, por favor. Miren nada más. Si usted ve a César, pídale un joctel de camarones y dos tostadas de ceviche. Y va a ver a dónde lo mando. Ah, no es cierto. Así se los llevo. Así vamos a salir el día de mañana a las 7 de la noche a través... Bueno, a las 11 de la noche a través de la Casa del Boxeo. En el 7 es que se sienta a la noche. Es que es el horario de Mérida. Sí, es el horario de Mérida. Esa ya, a la hora de la función, aquí ya voy a traer salsa de habanero, aquí ya medio papazul deslizándose. Güey, los voy a llevar... La patrona está de testigo. Los voy a llevar a que coman la mejor cochinita pibil de su vida. Y de bajada. No, 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 no. Una joya. Carlita, tú nomás porque no quieres ir, pero mira, bienvenida. Invitadasa, como siempre. Vámonos a Mérida, mi Rafa. Saludos, amigos de Mérida. Ahí nos vemos en 20 minutos. A la pelea de la lacrán, barché. El regreso del hijo pródigo, del hijo consentido. O sea, hablamos de la guayabera, de qué íbamos a comer. De la cochinita, ya me pusiste nervioso. Miguel Alacrán, barché, el duelo internacional México en contra de Argentina. Es el regreso. El alacrán a la casa del boxeo. Quiero ver un buen alacrán. Quiero ver un alacrán que imponga, que se gane el respeto otra vez. Las últimas veces, mi alacrán, yo te estimo, te quiero. Me ha dolido mucho ver cómo te bajaste del cuadrilátero. Ojalá, de verdad. Y ahora regreses con ese poder y esa calidad que sabemos que tienes. Este es el trampolín, mira. Y de regreso. Ahí va mi alacrán, para arriba otra vez. Venga. Nos vemos, amigos, de raspando la lona, raspar la lona, mi Rafa. Oye, es que sí le pega el codo de mamá y el alacrán. Yo sé, por eso están enamoradas de él. No voy a decir quién. ¿Quién? No, ¿quién? Ay. Ay. Ay, 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 ay.